¡Los alumnos han tomado el relevo a los profesores este jueves en la jornada de huelga convocada a nivel nacional desde el Sindicato de Estudiantes. Conocemos cómo se ha vivido en Tarancón. El 80% de los 900 alumnos del Instituto de Tarancón han secundado la huelga convocada este jueves a nivel nacional. Alrededor de un centenar, sobre todo de bachillerato y los cursos superiores de ESO, se han echado a la calle con la pancarta que el día anterior portaban los profesores. Esto surgió ayer, más o menos, por la mañana, como tuvieron huelga los profesores, pues quedamos para hablar de todo esto y se lo dijimos al resto de bachilleratos y esto es lo que ha salido. Con Charanga incluida han recorrido el centro urbano de la localidad, incluso paralizando el tráfico. Estudiantes como estos consideran que los principales recortes les están afectando a ellos y quieren apoyar a los docentes. Los profesores defienden una educación para todos y de calidad. No se puede permitir que en una clase, por ejemplo, haya 35 o 36 alumnos que están juntos, pegados, que no pueden ni moverse, o que un profesor dé varias asignaturas sin tener conocimientos de muchas de ellas y queremos apoyar a los profesores en ese sentido. Cánticos y pitos como un ET no nos mires en una marcha que ha causado expectación a su paso y ha sido secundada también por padres. Si somos el futuro, no nos dejo el culo. Si somos el futuro, no nos dejo el culo. Si somos el futuro, no nos dejo el culo. Creo que es una marcha justa por conseguir algo que se ha perdido y que se había luchado mucho por tenerlo. Y creo que la educación es la base importante de un país y como madre y como estudiante que soy, creo que había que estar aquí apoyándoles. A su paso por el centro de Tarancón, comparada en el ayuntamiento, son muchos los que han aplaudido la iniciativa. Y también otros han pensado que se trata otro día más de clase perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!